Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas, volveré ¿Cómo podré vivir, un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo, volveré Oh que difícil es, vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará La carta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo, volveré Piensa en mí siempre así, volveré Piensa en mí siempre tenía Piensa en mí siempre así, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará